Esta historia comienza con un Ferrari 812 Superfast destruido del frente derecho arrancando la llanta y el área del cofre donde ocultaba ese motor B12 además de destruir el Kia Niro estacionado con el que se estrelló. Pero esta noticia dio vuelta al mundo porque el dueño y conductor al momento del incidente era ni más ni menos que Michael B. Jordan, el hijo de Apollo Creed en la saga de películas Creed. Unos días más tarde salió este video en donde se apresa que la pérdida del control del Ferrari se dio mientras el buen Michael ponía a prueba su Ferrari contra otro Ferrari. Un 458 Italia en donde el 812 Superfast pierde tracción y se jala bruscamente a la derecha con un poco espacio y pues acaba embarrando con el Kia. Afortunadamente el evento no pasó a mayores. Michael B. Jordan salió perfecto del incidente, la policía llegó al lugar, le hizo la prueba de alcoholímetro y pasó perfecto. No había ingerido ningún tipo de bebidas alcohólicas y se concluyó que esto había sucedido si uno por andar echando carreritas pero también mucho porque esa noche el piso estaba mojado. A pesar de que se puede ver en el video que está echando carreritas con el otro Ferrari que por cierto el 812 Superfast está muy por encima del 458 Italia. Pero aún así el contar con licencia y demás papeles entre ellos por supuesto seguro, la verdad es que esto ayudó a que el actor se sintiera muy tranquilo ya que ese seguro cubriría los gastos no solo de su auto sino también de los daños a terceros. Por lo que el seguro de este actor pagó los daños al Kia, por supuesto también pagó por el Ferrari que había sido pérdida total, es decir el actor le pagó la lana que le correspondía de acuerdo a su seguro. Y es aquí donde comienza la historia de este azulado italiano amigo. El auto pasó a posición de la aseguradora y fue puesto en subasta, primero salió a la venta en Copart, este sitio muy popular por vender autos accidentados. Y fue aquí donde pudimos analizar el golpe a mucho más detalle que donde claramente esa llanta derecha fue completamente arrancada junto con el sistema de frenos. Y se aprecia la suspensión ahí colgando completamente rota y esto será muy importante más adelante. En otra imagen podemos ver el rim desprendido completamente dañado, por supuesto llanta ponchada. El rim de la parte interna se ve completamente roto que incluso se ve que golpea el disco de frenos, está dentro de este rim y llega hasta ahí el golpe. Otro punto importante dentro de las imágenes de Copart era el frente del auto y no solo el área de donde chocó sino también el cofre que está fuera de posición que sí puede ser por el mismo choque. Pero también sospechaba que fuera que por dentro el chasis se hubiera deformado y alguna barra que hubiera roto el motor B12 de 6.5 litros porque si lo rompes el auto ya no vale nada. Afortunadamente Copart subió una imagen retirando el cofre para poder ver el motor y me sorprendió que toda esa área se ve perfectamente intacta. No se notan plásticos rotos y me pareció que el motor quedó intacto de todo lo sucedido. Así que sonaba a un increíble negocio para alguien que recuperara ese auto, lo comprara, es decir, y después lo vendiera ya reparado. Y claramente no fui el único que se dio cuenta de esto ya que así como lo ves el auto pues no dio tiempo ni de ofertar por él porque se vendió de volada en Copart. Nadie supo él por unas semanas de manera bastante misteriosa para que nuevamente saliera la luz. Pero no como esperábamos en el perfil de Instagram de alguien sino en Ebay Motors. Y es aquí donde la cosa se pone bastante rara porque se acuerdan que ese ring que había arrancado durante el impacto pues aquí ya lo vemos montado en el auto. Incluso está perfectamente reparado, trae una llanta nueva que digo eso es lo más fácil de reparar pero pues bueno el ring pues se veía igual. Me parece difícil encontrar el mismo ring y el mismo tono de ese Ferrari pero lo más complejo de todo es poner también el disco y el caliper que también se ven ahí puestos. Lo que me dice esto es que quien sea que compró el auto en Copart intentó reparar o volvió a montar la llanta y probablemente haciendo esto se dio cuenta que los daños estructurales en el auto eran graves y que no podría reparar el auto fácilmente. Y conseguir mucho dinero con la venta del auto ya después de repararlo entonces prefirió venderlo como estaba. El auto apareció en Ebay Motors publicado por Capital One Motors en 198.990 dólares de lo cual suena una locura pagar esa cantidad de dinero por un auto que está en esas condiciones. Pero hay que tomar en cuenta que un Super Fast es un vehículo que cuesta en perfecto estado unos 400 mil dólares lo cual se me sigue siendo carísimo que veía que es un descuento de 50% por ese daño. Que puede parecer que sueles cambiar los daños de la carrezoría o sabes decir cosas estéticas pero el daño de esa llanta derecha no me suena que sea un arreglo tan fácil como se ve. Y es que este tipo de incidentes puede ocultar daños graves al chasis es decir que alguna barra metálica se haya deformado de manera interna que no se puede ver a través de las fotos o al menos no visualmente desde afuerita. Y esta barra posiblemente haya golpeado o se haya incrustado dentro del motor V12 de ese Ferrari ya que en caso de fracturar ese motor y que el motor sea perdida total realmente el valor del auto perdería muchísimo y no valdría la pena ni repararlo. Pero bueno regresando a la historia es aquí donde entra Ed Strassman un famoso youtuber de autos exóticos que cuenta que ofertó por él 180 mil dólares. La contraparte pues le ofertó que mejor 190 y al final cerraron el trato por 187 mil dólares por ese Ferrari. Supongo que la parte vendedora aprovechó que el auto pertenecía al famoso actor de cine y el evento se había hecho mediático así que ese auto era muy popular en ese momento. Cuando The Strassman pasó por el Ferrari para mi sorpresa lo subieron al relemol que andando pusieron la llanta nuevamente en su lugar por lo que el daño en suspensión y eje y frenos y todo eso pues probablemente no era tan grave como yo pensaba ya que al menos podía rodar con la llanta puesta. Aquí pensé que este youtuber había hecho un gran negocio ya que desde el video parecía que solo tenía unos daños en la parte frontal, el faro, salpicaderas, la puerta tiene daños y me parece que se ve un poco descuadrada también. Pero a ver mecánicamente el auto prende y anda así que a pesar de tener un título salvage por ser un auto accidentado creo que The Strassman podría capitalizar muy bien reparar el auto sobre todo porque es alguien que no tiene mucha experiencia en este tipo de cosas de hacer contenido de arreglar autos y mucho menos en arreglar autos como este Ferrari. No les voy a mentir la verdad es que se veía increíble el arrante RX de The Strassman montando el remolque que trae ahí arriba el Ferrari este todo chocado la verdad es que se ve en sueño tener un proyecto de estas características. Pero se me había olvidado un pequeñísimo detalle en el interior del auto y esos que explotaron las bolsas de aire que a ver no es tan complicado de reparar eso pero bueno cada cosita va sumando más gastos y el punto de este proyecto es hacer dinero. Strassman le tomó algunos días ir desarmando el auto y eventualmente corroborar la versión que sospechábamos que los daños eran mucho más graves de lo que aparentaban. Le bastó quitar el rim delantero que ese era el accidentado y quedó tirado en la calle para empezar a notar que el daño en el chasis del auto era importante y no solo había deformaciones importantes incluso algunas partes presentaban ya fracturas considerables lo cual esto es bastante complejo y caro de reparar poder volver a dejar esas partes en la posición original y soldar las partes fracturadas. Otro punto importantísimo es que ese Ferrari como les dije usa unos discos para los frenos que son carbocerámicos y son carísimos y si recuerdan la imagen del rim cuando estaba todo golpeado que les dije que se ve que al rim le había pegado al disco pues si efectivamente había pequeñas pero había fracturas dentro de ese disco que se tiene que cambiar y pues va sumando gastos todo eso. Strassman hasta el momento ha retirado puertas algunos paneles del auto y hasta le quitó el motor en su casa pero los daños estructurales es imposible de repararse desde una casa y sobre todo que lo haga alguien que no tiene mucha experiencia. Así que tuvo que llevar ese Ferrari con un profesional y que mediante láseres pues logre enderezar el chasis para que cuadre de nuevo además de soldar, cambiar y reforzar todas las partes del chasis que presentan fracturas para que no se acaben de entornar una vez que el auto vuelva a las calles. Y es que les comparto esta historia porque creo que muchos de nosotros que igual no tenemos mucha experiencia soñamos con tener un proyecto de un coche inalcanzable que solo sería posible tenerlo comprándolo en condiciones como estas. Ya les he compartido en otros videos como Tabarish es un loco que ha intentado un par de veces hacer esto con un McLaren y también les he contado como ha fracasado de manera épica volando el motor del 675LT o todos los problemas eléctricos que ha pasado por el hypercar que tiene que es un McLaren P1. Este será el primer video de The Strutman en comprar un auto exótico y reparar los hips. Tenía muchos autos exóticos pero nunca había comprado uno chocado por lo que será bueno ver el proceso que conlleva a reparar uno de estos autos. Sé perfecto que probablemente haya profesionales y mecánicos verdaderamente certificados que lo ayuden detrás de cámaras y eso no salga en los videos. También habrá patrocinadores que le pongan fiestas y lo ayuden. Pero si está bueno ver este tipo de videos que paso a paso y video con video vamos viendo el proceso que conlleva reparar un auto de estas capacidades. El Ferrari 812 Superfast no es cualquier Ferrari, es el reemplazo del F12 y sigue con una magnífica y espectacular herencia de los pocos Ferraris de motor al frente de 12 cilindros. Que nunca les he hablado de eso pero uno de mis autos de mis sueños es el 550 Maranelo que este 812 Superfast de cierta forma es una versión moderna de este mismo auto. Por su configuración de motor al frente y ser un GT con un buen espacio de cajuela puede pecar de no ser un auto de apariencia muy exótica. Pero en realidad bajo ese cofre monta un V12 de 789 caballos de fuerza y ese auto era competencia de Lamborghini Aventador S así que de verdad es cosa seria. Creo que este es un gran proyecto cual seguirle el paso, ver cuánto dinero se gasta en reparaciones si es que The Strutman comparte estos números durante el proceso de reparación. Y también es alguien que a menudo publica sus autos a la venta y cuando llegue el momento de venderse este auto será interesante ver en cuánto está dispuesto a pagar el mercado por un auto que con este pasado accidentado. Por lo pronto ya solo queda que le des amor a este video porque ya se acabó hermanito, son los mejores, ya lo saben, hasta la próxima.